¡Suscríbete al canal! Desde que subimos el vídeo, las páginas web como 3D Juegos y otro tipo de páginas no han parado de subir noticias e información Y hoy quería valorar qué tipo de contenido creéis que van a enseñar en ese evento Repito que es un evento especial dedicado a Dragon Ball FighterZ y a Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero decir también que vuelven los vídeos de Dragon Ball FighterZ y que espero que os gusten porque creo que os van a gustar los vídeos de Dragon Ball FighterZ Y nada, comenzamos con este vídeo, espero que le deis un buen like al vídeo porque hay cosas muy, muy, muy importantes Y nada, pues bueno, pues empezamos con el vídeo Bien, como veis vengo con traje, me falta ponerme la corbata, ¿no? Últimamente no estoy en esta casa, que es la casa donde vive mi madre y demás, donde he vivido desde chiquitito, me estoy cambiando de casa Por tanto, los vídeos y los directos, en algunos directos veréis otro fondo completamente gris, es que estoy en otro lugar, ¿vale? Aprovecho para decir que ayer hicimos un directo del Resident Evil 2 en Twitch, me seguisteis como 80 personas para ver el evento del lunes Si queréis ver el evento de Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse, no se sabe lo que van a decir, lo vamos a ver ahora Me podéis seguir en el canal de Twitch que está en la descripción para no perderos ningún vídeo Y para el lunes, que es día 14, sigáis en directo el evento que yo voy a ir traduciendo, ¿vale? Lo voy a anunciar en Twitter, lo tenéis todo en la descripción para seguirme Twitter y Twitch Y bien, pues hace dos o tres días me meto en 3D Juegos y salta la noticia después de nosotros hacer el vídeo Hay una noticia que dice así Nanko Bandai anticipa grandes novedades sobre Dragon Ball La compañía nipona ofrecerá pronto noticias relacionadas con Dragon Ball FighterZ y Xenoverse 2, ¿vale? Entras en la noticia y de repente sale Nanko Bandai anticipa grandes novedades para Dragon Ball Xenoverse 2 Empezamos con el título, ¿vale? Nanko Bandai prepara un gran evento dedicado a la serie Dragon Ball Donde la compañía nipona ofrecerá grandes anuncios, noticias y entrevistas Anuncios, noticias y entrevistas Acordaos de esto porque luego hablaremos sobre esto, ¿vale? Relacionadas con la saga de Akira Toriyama Será el día 14 de enero En una emisión en directo donde al parecer conoceremos el futuro de los dos títulos de la franquicia Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 y FighterZ se han convertido en títulos de la franquicia muy fuertes Han cogido mucha fuerza Seguimos Sin detalles concretos sobre las novedades que presenciaremos en el evento de Dragon Ball Super Showcase Algunos medios especulan con la posibilidad de ver Super Dragon Ball Heroes World Mission Es el que van a lanzar en Europa para Nintendo Switch En las Nintendo Switch de Occidente, en Europa Pero también con el anuncio de nuevos luchadores para Dragon Ball FighterZ Se rumorea que en FighterZ van a sacar la segunda temporada Que es como una remesa que hacen con el Tekken y con el Street Fighter Un estilo con nuevos personajes, nuevos DLCs Una segunda temporada para este juego de lucha que de verdad ha arrasado Se ha comido al Street Fighter y al Tekken Se los ha comido O sea, un juego de lucha bastante potente Que podría dar a conocer directamente su segunda temporada Como ya digo, de personajes adicionales Y esto es el apartado de Xenoverse Tras más de dos años en el mercado Bandai Namco podría aprovechar la ocasión Para confirmar el desarrollo de un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse Aunque por ahora los nipones no se han pronunciado de forma oficial ¿Os acordáis que en unos vídeos os decía que se está empezando a rumorear Algo relacionado con el Xenoverse 3 Y que cuando algún rumor se dice muchas veces al final se convierte en cierto? Pues las páginas ya empiezan a rumorear sobre un nuevo Xenoverse Y aquí vamos a retomar lo que he dicho que recordéis Grandes anuncios, noticias y entrevistas Muchos me habéis dicho Marc, esto va a ser el DLC que falta con el modo foto y ya está Bien, eso entraría dentro de las noticias Noticia, el nuevo modo foto saldrá en febrero junto a un nuevo DLC Entrevistas a los desarrolladores para que hablen un poco del juego Pero grandes anuncios Grandes anuncios Es donde yo, incluso podemos ver algo impactante en FighterZ Pero grandes anuncios Super Dragon Ball Heroes World Mission ya se confirmó que vendría a Europa Por tanto un gran anuncio no es Aquí hay algo más Y que hagan un evento de los dos juegos me parece un poco extraño Ojalá, ya sabéis que yo doy mucho por saco con el Xenoverse 3 Y me gustaría que sacasen un Xenoverse 3 Y hay gente que dice que para qué Porque el Xenoverse 2 ya ofrece un buen contenido Y no aburre, lo que pasa que con el tiempo acaba aburriéndote Pues mentira Hay muchísimas cosas por corregir en el Xenoverse 3 Vamos a los comentarios, ¿vale? Aquí hay gente, por ejemplo Que dice uno Uno dice así Un Xenoverse 3 con transformaciones, cambiando el pelo Auras trabajadas Choque de poderes Razas y personalización Y gráficos de anime No de plástico Mejorar combos y destrucción, por favor Todo eso se podría cambiar en un Xenoverse 3 Mirar si hay contenido Y ahora pueden poner la historia de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super al completo Y sacar DLCs del siguiente tomo de Dragon Ball O sacar un DLC de la película de Broly O sea, es decir Podría salir un Xenoverse 3 más completo Con más eventos Pero necesita más tiempo de trabajo Y por eso entiendo Que para sacar este último título de la saga Hayan retrasado el juego dos años Y hayan ido dando soporte a Xenoverse 2 Esa es mi opinión Yo quiero saber vuestra opinión Hay gente, vale Que me dice Por ejemplo Carlos P86 En el mismo 3 de juegos Dice Creo que un Xenoverse 3 Cambiando unas cosillas Ya sería un juego bestial Y vendería muchísimo Dice Lo más fundamental Es que los gráficos deberían ser estilo anime Y no plasticosos Como ahora que son solo eso Ya ganaría muchísimo Tiene razón Después las transformaciones deberían currárselas Pelo erizado O sea, tú tienes un pelo Te transformas el pelo hacia arriba Y esas cosas Podría estar bien La ropa debería de ser modificable Y con esto me refiero a cambiar el color A todas las prendas Punto para Carlos Que yo creo que podría estar bien Las auras deberían poder cambiarse También Sería una mejora Para añadir Mirar si hay mejoras Y hay gente que dice que no Más razas para poder seleccionar Y alguna cosa más No está mal Estoy sacando los comentarios del Xenoverse 3 Porque los del FighterZ son lo mismo Nuevos personajes Y nueva season Nueva temporada A ver Vale Aquí dice uno Un Xenoverse 3 Pero con la historia de Dragon Ball Desde Goku y Bulma Se conocieron Hasta Goku contra Jiren Estilo Burdokai Tanto estilo de combate Como eventos secretos Por el mapa y demás Vamos Lo que pide todos los años Está bastante bien Ahora hay otro Que dice Ya va siendo hora De anunciar un Xenoverse 3 Con un motor gráfico Renovado Y dejar descansar Al juegazo de Dragon Ball Que ha terminado siendo Xenoverse 2 Punto positivo Y podría dar una pincelada Y una remontada A los juegos de Dragon Ball De la época del Tenkaichi 3 Y del Budokai 3 Estoy muy a favor con esto Tengo Aquí nos dicen Tengo los dos Xenoverse Y el FighterZ Y el Xenoverse 2 Me gusta mucho Por la libertad que tienes Eso es diferente Si te gusta el PvP Y el PvE Ahí hay diferencia ¿Vale? Hay mucha gente que comenta Sobre el Dragon Ball Xenoverse Xenoverse 3 Aquí dice uno Parece que llega el momento Del anuncio de Xenoverse 3 Ojalá Porque yo me vuelvo loco Repito Estaremos en directo en Twitch Debéis de seguirme Estará en la descripción Para FighterZ Un Season 2 No solo que añadan personajes Sino que añadan escenarios Y trajes Está bien Para Xenoverse Cambiar el motor gráfico Puesto el que tiene Es horriblemente feo Para un juego de anime Mejorar combos Cámara Animaciones De todo Vaya Hay muchas mejoras Para añadir Al Xenoverse 3 Esto Me gusta bastante King Cack Yo creo que una de las cosas Más esperamos Es un Xenoverse 3 Que tenga todo lo que ya tiene El 2 Pero implementado Mejoras que llevan siendo Pedidas desde el 1 Como las colas animadas Para los Saiyans Estaría muy bien Los peinados cambian O se vuelvan más erizados Lo mismo que decía Un compañero por arriba Más razas O sub-razas Como androide Imagine Más parecido a un Super Bu Cambiar las auras Choque de técnicas Como el Tenkaichi 3 Una queja propia Que tuve en Xenoverse 1 Era que no agregaron Todas las formas de Freezer Es verdad Que da más rosters De personajes Y Básicamente Que agregaran Super Saiyan azul No estaría mal Que agregaran el rojo Está bastante bien Por aquí Ahora no encuentro El comentario Pero había uno Que decía Que No quería sacar Bueno Hay muchos que anuncian El Xenoverse 3 Y están hablando Del Xenoverse 3 Aquí había un compañero En especial No me acuerdo Del comentario Donde está Que decía Lo siguiente Un nuevo juego De Dragon Ball No por favor Porque habría que recortar Otra vez el roster Es verdad Siempre que sacan Un juego nuevo De Dragon Ball El roster se ve recortado No sé por qué Ejemplos Budokai 1 Budokai 2 Budokai 3 Van ampliando el roster Xenoverse 1 Xenoverse 2 Van ampliando el roster Tenkaichi 1 Tenkaichi 2 Tenkaichi 3 Van ampliando el roster Siempre que se saca Un nuevo juego De Dragon Ball Véase Fighter Z Se recorta el roster Y se tiene que pagar Por DLCs actualmente O antes En la época Donde no había internet Para los videojuegos Siempre Se tenía que esperar A la siguiente versión Yo No soy partidario De sacar un nuevo juego De Dragon Ball Soy partidario De mejorar La saga que tenemos ahora Mi opinión Un Season 2 Bien estructurado Sin fallos En los torneos Para Dragon Ball Fighter Z Con nuevos personajes Con nuevas escenas Con nuevas implementaciones Para el modo offline Para todos aquellos Que no les guste tanto el PvP Y por parte de Xenoverse El anuncio de un teaser trailer Del Dragon Ball Xenoverse 3 La actualización del modo foto Y algo más Del Xenoverse 2 Y finiquitamos el Xenoverse 2 Y pasamos A un año nuevo Con una energía renovada Y un motor renovado En el Xenoverse 3 Esa es mi opinión Y lo que creo Que podría pasar Si hacen eso Creo Que ganarían Muchísimo Muchísimo dinero Aprovechando ya Pues bueno pues La entrada de Dragon Ball FighterZ La entrada de la película Dragon Ball Super La nueva serie Que va a salir de Dragon Ball Aprovecharía muchísimo el tirón Y las ventas Subirían un montón Hay que recordar Que Dragon Ball FighterZ Ha vendido cerca de unos 4 o 5 millones de copias Y Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 Han llegado a las 10 millones de copias Superándolas Vendiendo incluso 500.000 copias En la versión de Switch En Japón Todo un éxito Últimamente Para los videojuegos De Dragon Ball Dejo esto aquí Me podéis seguir en Twitch En Twitter Estamos en directo Este fin de semana En el canal secundario Con Kingdom Hearts En Twitch Con el demo de Resident Evil O jugando partidas En Xenoverse 2 Con subs Mi nombre es Marc Darle un buen like a este vídeo Creo que se lo merece Quiero saber vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos el día 14 En Twitch En directo Por la noche En el evento Del anuncio De estos dos Grandes juegos Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!